Señor te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, gracias por tantos amigos televidentes cada día, gracias por todo lo que somos y tenemos, a ti te lo debemos, bendice, santifica nuestras vidas, nuestro pueblo, nuestra familia, a todos nuestros amigos que nos siguen a diario, trae la paz, el gozo, la salud a los enfermos y que tu bendición venga sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, bendiciones. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al show del mediodía, un inmenso placer poderles dar la más cordial bienvenida en este programa que es la verdadera telerealidad, como es costumbre hemos preparado un programa súper especial para todos ustedes con invitados también estelares, pero quiero aprovechar el momento, quiero aprovechar la oportunidad y escuchando esa reflexión y esa música que tenemos de fondo, que meditemos, que nos atrevamos, sí, vamos a salir de ese letargo, vamos a continuar, no aceptes ningún no en tu vida, en ningún aspecto y recuerda que este es un mes súper especial porque es el mes de la familia, sean todos ustedes bienvenidos al show del mediodía. Gracias. 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 Gracias.